Un aplauso grande para un fenómeno, Ricardo Moso. Un aplauso grande para un fenómeno. Un aplauso grande para un fenómeno. Un aplauso grande para un fenómeno. Para volverme a ver, tírame bien, puedo morir, y una mil veces renacé. Para volverme a ver, tírame bien, tírame bien, puedo morir, y una mil veces renacé. 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 ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!